A través de nuestros micrófonos, el ingeniero Manuel Morales Martínez, secretario de Desarrollo Económico, comparte las calles que se encontrarán cerradas de manera permanente durante la temporada de venta de ornamentos navideños. Sí, pues mira, como ya se habrá dado cuenta la ciudadanía, este sábado pasado inició oficialmente la temporada de venta de ornamentos navideños y obviamente de los servicios y demás artesanías que produce Chignahuapan. Con lo que me estás preguntando, solamente son dos calles las que se cierran de manera permanente, que son la Hermenegidla Galeana, que es la que está a un costado de la Inmaculada Concepción, y luego la parte que sigue hasta terminar donde está Electra. Esas permanecen cerradas de manera permanente, no hay tráfico de vehículos, se puede caminar, para que la gente pueda ver lo que se vende ahí, pero no hay paso para vehículos. Las calles que se van a cerrar solamente sábado y domingo, y tal vez en algún momento ahí especial como el Buen Fin, que pudiera empezar desde el viernes, pero la mayor parte va a ser solamente sábado y domingo. La principal, que es la Idelfonso Yescas Pichardo, que empieza en la esfera del semáforo y termina precisamente aquí atrás de Presidencia Municipal. Las otras que se cierran también solamente en fin de semana es la calle que está a un lado de la refaccionaria de Don Raúl, que se llama, bueno, es Leandro Valle, que es la que continúa de Electra y que son todavía como dos cuadras. También es la Miguel Negrete y Sánchez Romano, que son las dos callecitas que son como tipo privadas, que están a la altura del Hotel Curi, que son afluentes, digamos, de la Idelfonso Yescas Pichardo. También una parte de la Calzada de las Almas, que son básicamente dos cuadras del centro hacia la laguna. Y la Guillermo Prieto, que es obviamente también una afluente de la Idelfonso Yescas Pichardo, que es para ir hacia la refaccionaria y donde hay varios negocios y en las que se cierra totalmente sábado y domingo, porque no hay paso de vehículos, pero son nada más estos dos días. Esas son las calles en las que más va a haber la venta de todo lo que produce Chiquinahuá para el turista.